La definición de tono de una peli es precisamente las cosas que has mencionado de unir, quizá unir dos cosas que no están destinadas a unirse, a lo mejor, como puede ser lo fantástico y lo costumbrista, o cosas que no solemos ver juntas, apelar a sensaciones que no solemos ver juntas, como la risa o lo gracioso o lo chorra, con lo terrible y lo espantoso. ¿Qué pasa cuando conviven esas dos sensaciones? Entonces, literalmente, cuando sucede una cosa que te provoca una y al segundo sucede otra que te provoca otra, hay unos momentos en los que se comparten esas dos. ¿Qué pasa entonces en ese mundo? Y bueno, la cosa es estar en medio, intentar no irse ni a un lado ni a otro. Si lo que quieres es la combinación de esas dos cosas, tienes que estar trazando una línea precisamente entre lo fantástico y lo costumbrista, etc. Y estar, bueno, pues un poco atento a no desviarte. Quiero decir, tampoco te puedo decir una cosa como muy de recetario de así se hace, porque yo mismo no sabría hacerlo, que es una cosa como más instintiva y también de exploración mucho a raíz de hacer varias películas, porque supongo que al tono fue algo a lo que se fue llegando, pues haciendo un corto, luego otro, luego otro, explorando mundos, explorando formas de hablar, formas de los personajes, de moverse, de relacionarse con el espacio, de cómo la película te cuenta la información, en fin, exploración. Sí, sobre la mirada en literal de los personajes, creo que es una cuestión de selección de las miradas. O sea, ya llegan unas personas, ya hay unas personas a nuestro alrededor que miran de una forma. Al final mirar, no es solamente el acto de mirar, pues pueden ser cosas que parecen a lo mejor tan prosaicas como el tamaño de los ojos o la distancia entre los ojos o si los ojos están un poco salidos hacia afuera o hacia adentro, ¿no? Al final eso conforma la mirada, que parece una chorrada, pero es muy importante. Entonces, bueno, hay que elegir, hay que elegir a las personas. Es más o menos rápido o fácil dar con alguien que tiene esa mirada. O sea, no hay que explorarlo demasiado. Enseguida te das cuenta, ¿no? De que hay una persona que tiene una mirada especial. Todos conocemos a alguien, ¿no? Que tiene algo dentro, tiene algo en su físico, en sus ojos, que te provoca como esas sensaciones de ser alguien que mira de una forma especial. Y bueno, en esta película hay diálogos, pero hay personajes, por ejemplo, que no tienen demasiados diálogos, como la niña. La niña está mucho tiempo mirando, ¿no? Lo que sucede a su alrededor. Por eso era muy importante encontrar literalmente una persona que tuviera los ojos grandes, ¿no? Al final estamos hablando también de cosas que parecen una chorrada, pero el tamaño físico de los ojos era muy importante y cómo recibe la información, ¿no? Cómo asimila lo que le está sucediendo, ¿no? Que tuviera como cierta tranquilidad, ¿no? Que tuviera como cierta, ¿cómo llamarlo? Como estar, ¿no? Como que fuera muy fácil para ella estar presente de una forma, digamos, como muy lisa y como muy transparente, ¿no? No sé, no sé cómo explicarlo. Tanto esos personajes que en la película, a mí me resultaba que no me aburría de verlos, ¿no? Eso es una forma que quizá como que su forma de estar ante mí no me provocaba en ningún momento aburrimiento. Siempre descubría algo nuevo, ¿no? Y eso es como que no se acaban los personajes y eso forma parte, pues, sobre todo de la selección. Sí, sí que es cierto que muchos personajes de la película, como en el caso de Espíritu Sagrado, pues hay una señora que habla mucho, ¿no? Que cuenta muchas cosas, que aparece para ir por los bares. Sí, sí. Eso está inspirado en una persona real. A veces he tenido la tentación de decirle a ese personaje real que lo interprete. A veces ha sucedido, pero sobre todo suelen estar ahí como inspiración para alguien en que de alguna forma intentamos replicar en el guión. Me sucede también, además de con los personajes, con los espacios y con los lugares. Este lugar me gusta tanto que se merece una película o que suceda algo, que piense algo, ¿no? Y muchas veces los acontecimientos de la película están dirigidos y pensados y escritos para que algo suceda en un lugar, porque me encanta rodar ahí o porque me transmite unas sensaciones especiales. Pues igual con las personas también. Siempre hay un trabajo de observación de la realidad y de vecinos, de conocidos y tal, que uso todo el rato en las películas. Pues no tiene respuesta. Hay muchos investigadores que llevan muchos años intentando averiguarlo, que es una cosa que la respuesta ya incluye temas ya como religiosos y de las creencias más básicas y más primigenias. Yo, evidentemente, no tengo una respuesta, a pesar de que he intentado leer mucho sobre el tema. Hay un misterio en la existencia, hay una necesidad de respuestas y quizá esa es la forma. A mí me interesa mucho cómo ha variado la percepción de lo paranormal en función de la cultura que está en ese momento. En el siglo XX, las luces en el cielo empezaron a verse como naves extraterrestres, pero en siglos anteriores eran hadas o eran dragones. O sea, siempre ha habido como un fenómeno, que es el de las luces en el cielo, que se ha interpretado según el espíritu de la época. Eso es algo que han investigado, pues, desde psicólogos hasta antropólogos y sociólogos y que es el aspecto humano de lo paranormal, que es algo que casi me interesa más que lo paranormal. O sea, las luces en el cielo son rojas, son amarillas, me da igual. Me interesa la persona que las está viendo, como si cambia su vida o no, como si tarda mucho en decir que las ha visto o no, como todo lo humano que tiene ver con lo paranormal. Hay una intención como muy plástica en la película que se ve claramente con todo lo que tiene con lo egipcio. Evidentemente hay unas formas y unos colores y unos símbolos muy misteriosos que siempre se les ha intentado dar como muchos motivos y razones y esa especie de relación entre los antiguos egiptos y los astronautas ancestrales es muy interesante a nivel incluso de ficción. El origen, bueno, puede ser desde el origen, quiero decir, de esa relación entre el antiguo egipto y este mundo más místico e incluso que tiene que ver con los extraterrestres, probablemente surge de alguna idea que quizá sea incluso un poco racista, ¿no? ¿Cómo estos de Norte de África van a construir ellos solo las pirámides? Obviamente alguien ha tenido que venir a ayudarles. Bueno, probablemente en el origen de esas ideas que son como occidentales, ¿no? De escritores occidentales que empezaron a desarrollar esas ideas, hay probablemente un racismo. Bueno, pero ha generado unas relaciones que son entre disparatadas y poéticas, ¿no? Que es un poco también como las películas que yo hago, ¿no? Bueno, lo más difícil a la hora de plantear la película era que yo quería que diera una sensación como de cierre, ¿no? Como de las tramas se cierran y cada elemento que ha habido en la película ha tenido un objeto, digamos, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho el cine de autor y he notado que hay algo que quizá, de lo que quizá se abusa demasiado en el cine de autor de los últimos años, que es en el final abierto, ¿no? Con la excusa un poco del misterio, digamos, o de que estás contando un trozo de una vida, creo que los finales de las películas se han convertido ya en una especie de cliché que acaben un poco en el aire, ¿no? Entonces, yo quería darle una sensación como de cierre, como incluso como de thriller o de policiaco, ¿no? Pero, por supuesto, llevado al terreno del cine de autor, que es el que me interesa. Eso es una cosa extremadamente complicada, ¿no? Entonces, todo tenía que ver con todo, una frase que se decía al principio tenía que ver con algo que sucedía al final, un personaje actúa de una forma porque tiene unos antecedentes, que tenía que ser respetados todo el rato para poder terminar bien. Bueno, fue eso bastante, bastante infernal. Bastante infernal y, bueno, me sentí muy satisfecho cuando conseguí terminar el guión y que se cerrara porque era realmente lo, o sea, fue lo más complicado de todo el proceso. Sí, me interesa, para estas cosas que muestran mis películas, quizá un poco en la parte más oscura del costumbrismo, me interesa precisamente esa dualidad de sensaciones que tú sientes cuando las estás viendo, que he comentado un poco, cosas que parecen unas chorradas se superponen a cosas que son terribles, ¿no? Entonces también se superponen las sensaciones que tú estás sintiendo. Lo chorrado te provoca pues una risilla y lo terrible un estremecimiento. Bueno, ¿qué pasa si van a la vez? Para eso hay que explorar cosas que te provocan ese estremecimiento, evidentemente. Entonces, hay ciertas relaciones en mis películas que pueden estar, o sea, hay cosas en mis películas que pueden estar relacionadas pues con cierta España negra, la España de los sucesos, ¿no? Algo que tiene que ver también con el levante español, que es donde yo vivo, ¿no? Que se da también una dualidad muy interesante entre los sucesos escabrosos terribles y la luz y el sol, ¿no? Está como oscuridad totalmente iluminada y con calor, ¿no? Con gente en camiseta, ¿no? Eso me gusta mucho también explorarlo, esa dualidad. Para contestar 100% a esa pregunta, tengo que contar el final de la película, así que si alguien no la ha visto y está viendo este vídeo, pues que salte unos minutos. Bueno, en la película hay una trama que tiene que ver con secuestros infantiles y tráfico de órganos. Entonces, yo ya sabía que quería esa trama, pero no sabía muy bien por dónde enfocarlo y hablé con un médico, que es una médica, es amiga mía, y le pregunté, cuéntame qué órganos de un niño se pueden trasplantar a un adulto. Y me dijo, solo las córneas. No hay nada otra cosa de un niño que se pueda trasplantar a un hígado. Un hígado de un niño no sirve para un adulto. Las córneas, sí. Y dije, bueno, pues vamos a enfocarlo por ahí. Y entonces fue cuando empecé a incluir en esa trama que yo tenía pensada, que era una trama que se fijaba en las córneas. Y a trabajar a partir de ahí con el concepto de los ojos, que también tiene mucho que ver con el antiguo Egipto. Alguna vez había visto alguna referencia de los ovnis como ojos en el cielo. En fin, de repente se abría ahí un campo muy interesante. Quizá no haciéndome la pregunta de cómo hacerlo, simplemente haciéndolo probablemente es esa la respuesta, ¿no? Ya está. Si me pongo a preguntarme cómo lo hago, pues a lo mejor no lo hago. Entonces creo que gran parte de mis películas surgen de este impulso de me encantaría ver estas cosas combinadas que no he visto antes, me encantaría ver este tipo de personaje en este tipo de trama, vamos a hacerlo, ¿no? Y no pararme a preguntármelo. Sí, bueno, me gustan mucho esos secundarios que pueden contener una película en sí mismos. Es una cosa que siempre me ha interesado mucho. Trabajarlos mucho, tener mucho cuidado con el casting, ¿no? A la hora de su escritura también. Creo que eso enriquece la película. Si estás viendo a alguien que está solo unos segundos, pero piensas que podría haberse hecho una película entera sobre él. Eso es algo que a mí, como espectador, me gusta mucho pensar cuando veo cositas en una película que están un ratito solo. Y bueno, pues al final intento hacer una película que a mí, como espectador, también me satisfaga. Sí, eso es una cosa que a mí me resulta muy graciosa. Se está, hay que decir, hay un suceso terrible, desaparece una niña, hay como una entrevista televisiva y la cosa era, pues la persona que está entrevistando tiene su mejor intención de hacerlo bien, pero inevitablemente, pues tiene como pequeños lapsus del lenguaje que dentro de lo terrible de la situación, pues crean pequeños como chistecitos. Pues una vez más, mezclar lo terrible con lo chorra, ¿no? Y yo soy muy fan de esos lapsus del lenguaje, sobre todo cuando generan en sí mismos una expresión que también puede ser válida, ¿no? Por ejemplo, tengo el corazón en un puñal, está mal, pero cuidado con la expresión. Tener el corazón en un puñal. Aportar el rayito de arena está muy bien, ¿no? Entonces, yo me guardo ese tipo de cosas, tengo por ahí una lista que me voy guardando. Últimamente he escrito uno que me ha gustado mucho, que es mirar la piedra y esconder la mano. Pero, o sea, está mal dicho, pero es una imagen bella, ¿no? O sea, miro la piedra y escondo la mano, no la tiro. Entonces, bueno, simplemente quería salpicar esa entrevista, pues de estos pequeños lapsus que a mí me resultan graciosísimos. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!